Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la licenciada Milagro Fernández. Está la licenciada Milagro Fernández con nosotros. Vamos a hablar de trastornos dismórficos corporal. Bienvenida, Milagro. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, ¿qué es este tipo de trastornos? Trastornos dismórficos. Bien. Bueno, es un trastorno de la imagen corporal. La imagen corporal es como el retrato que tenemos de cómo somos nosotros mismos físicamente en nuestra mente. O sea, sin necesidad de mirarnos al espejo, todos tenemos un concepto de cómo somos físicamente. Esto es lo que está trastornado, digamos. Porque las personas con este diagnóstico perciben como defectuosa alguna parte de su cuerpo y esto les genera una preocupación y una angustia excesiva. Este defecto o bien es imaginario, o sea, o no existe directamente, o es muy trivial, casi como imperceptible por el resto de las personas. Pero ellos sí lo consideran como defectuoso. Ajá. Y tiene dos componentes. Por un lado están estas ideas obsesivas respecto a este supuesto defecto y por otro lado están todas las conductas que realizan con el objetivo como de mitigarlo, corregirlo. Suelen pasar muchas horas del día frente al espejo observándose, intentando taparse. La mayoría también llegan obviamente a cirugías estéticas o tratamientos dermatológicos. ¿Podemos dar algún ejemplo? No sé, me imagino la nariz. Sí, el tema es que normalmente no se encuentra ese defecto. O sea, los demás no lo ven. Los demás no lo ven. Claro. Una construcción que realiza uno. Tal cual, sí. Suele tener que ver muchas veces con cuestiones de simetría, por ejemplo, no sé, la distancia entre la oreja y el ojo derecho no es la misma que entre la oreja y el ojo izquierdo y esto le genera... O sea, para que tengan una idea de los temas que suelen ser. Y el tema es que pasan muchas horas del día preocupados por esto. No es como cualquier preocupación que puede tener cualquiera de nosotros por su imagen o por algún defecto, sino que esto es de manera obsesiva. ¿Y esto, este tipo de trastorno, tiene alguna edad en particular donde se produce? ¿O, bueno, es en general, digamos, pasa a la adolescencia y nos olvidamos de esto? Suele comenzar, claro, en la adolescencia. ¿Comienza recién? Comienza en la adolescencia. Igual se detectan casos en la niñez. Son raros, pero se detectan también. Porque, bueno, en la adolescencia obviamente la mirada está muy puesta en el cuerpo, por todos los cambios que se dan en uno mismo, en cuestiones de cómo relacionarse a partir del cuerpo. Entonces suele tener su comienzo ahí. Y suele ser de curso crónico este trastorno, por lo tanto sigue también en la edad adulta. Claro. Y usted dice que se llega en algunos casos hasta la cirugía, digamos. Y uno ve a veces en televisión determinados personajes que van cambiando su cara, a veces hasta deformándose para el resto de la gente y como que ellos se sienten que van mejorando. Este es el tema, porque la cirugía obviamente está direccionada a eso, a corregir ese supuesto defecto. Normalmente el efecto posquirúrgico es positivo respecto a cómo perciben este defecto, pero dura muy poco tiempo. O sea, enseguida vuelven a verse mal y tienen que volver a incurrir en otra cirugía, en otra, en otra, en otra. Terminan casi deformándose. Y esto genera como una recaída en el trastorno, genera más angustia, más depresión. Agrava el cuadro, digamos. ¿Se puede detener esa carrera? Bueno, el tratamiento lo que va haciendo es como ayudando a la persona que pueda ser un poco más funcional en todas las áreas de su vida, porque el tema es que la persona está muy obsesionada con esto. O sea, le ocupa gran parte de su vida este tema. Entonces se empieza a tener problemas en lo laboral, en lo social, en lo familiar. El tratamiento apunta a esto, a que puedan aceptarse más y que aprendan a convivir con este supuesto defecto. Digo supuesto porque no suele ser real o... Para los demás, por lo menos. Y cómo, digamos, ¿qué tratamiento tiene esto? Normalmente el tratamiento suele ser combinado, suele ser psiquiátrico y psicoterapéutico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Psiquiatra y psicólogo? Claro. Lo que mostró más eficacia es el tratamiento combinado. O sea, no psiquiatría sola ni psicoterapia sola, sino las dos juntas. Y obviamente apuntan a esto, a tratar de que la persona pueda ser más funcional y que esto no ocupe todo el espectro de su vida. Claro. Porque evidentemente la calidad de vida está afectada y mucho. Sí, muy afectada. O sea, las tasas de ideación suicida y de intento suicida son muy altas en este diagnóstico. ¿Se llega incluso? Sí. Y por este tema, por este defecto. ¿Y qué consejos se le pueden dar a los padres también, por ahí? Vos mencionabas adolescencia como momento disparador y en algunos casos en niños también. ¿Qué consejos a los padres? Porque, bueno, por ahí en la adolescencia es muy complicado poder acceder justamente al adolescente para, a ver, indicarle que el camino no es la cirugía, sino que el problema es que hay otro trastorno. Seguro. El tema es que tienen que estar atentos porque este diagnóstico no es simplemente preocuparse por el cuerpo. Casi todos los adolescentes y todos los adultos nos preocupamos en cierta medida por nuestra imagen, por cómo nos vemos o quizás nos genera cierto malestar en algún área de nuestro cuerpo. El tema con este diagnóstico ya este malestar es excesivo, esta preocupación es excesiva. O sea, pasan muchas horas del día con este tema. Hay que estar atentos en que los papás puedan diferenciar esto o que, bueno, que puedan consultar y obviamente el profesional de la salud va a saber discernir esto, que a veces no es tan fácil, sobre todo en la adolescencia. Como que la línea es muy delgada, entonces estar preocupado y excesivamente preocupado. Claro, o sea que el padre por ahí, el padre, madre, un familiar puede consultar a ver hasta dónde, porque a veces uno pierde la noción también, hasta dónde estaría dentro de lo normal y hasta dónde empezar a preocuparnos y ocuparnos para, bueno, poder, no sé cuál es la palabra, si persuadir al adolescente para decir, mira, vamos a ver, esto por ahí puede ocurrir de esta manera. Claro, un punto importante para poder diferenciar es ver cómo está afectada su calidad de vida. Es decir, si al adolescente le preocupa, pero sin embargo puede seguir estudiando, puede seguir relacionándose, dentro de todo es lo esperable. Ahora, si esto le genera severas dificultades en lo social, en lo vincular... No sale, se esconde. Claro, no sale, se esconde, se muestra demasiado inhibido en las relaciones o en conocer gente nueva y demás, ahí ya uno está como más atento a esto. Bien. Y evidentemente aquí hay que ser muy cuidadosos en, bueno, cómo tratar a ese adolescente o a esa persona que tiene este problema, porque quizás uno tratando de ayudarlo sin conocimiento puede tener un efecto contrario al esperado, ¿no? Tal cual, tal cual. Normalmente, o sea, lo que uno recomienda es que hagan la consulta y el profesional, sobre todo los que nos dedicamos a adolescencia, tenemos más herramientas para poder discernir esto y para poder llegar al adolescente desde otro lado. Me sumo a la pregunta de Rodolfo, a lo mejor hasta hacemos mal diciendo, mirá, es una pavada lo que estás diciendo, nada que ver lo que vos decís que tenés con lo que nosotros vemos, y hasta, no sé, me imagino que puede volverse en contra. Y profundiza, tal cual, porque ellos sí lo perciben, por esto que les decía que es un trastorno de la imagen que ellos tienen de sí mismo en su cabeza, es un trastorno del cuerpo en sí mismo, si no es de esta imagen mental, tiene mucho que ver, recién hablábamos, con la anorexia, con la bulimia, va de la mano con este tipo de cuadros. Así que sí, lo que se recomienda es que puedan consultar si les preocupa y obviamente nosotros vamos a poder ayudarlos. Estamos hablando con Milagro Fernández, trastorno dismórfico corporal, así se llama esta patología cuando, bueno, una persona percibe diferente su cuerpo al que perciben los demás, ¿no? Y generalmente es para mal, es decir, uno lo percibe, percibe más los defectos que las virtudes, ¿no? Tal cual, está muy focalizado en eso, en el defecto. Claro. Bien, los tratamientos, ¿qué resultados dan? ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Si bien evidentemente es algo que no es matemático, sino que... Tal cual, si bien suele ser crónico el cuadro, pero se logran mejorías en esto, en que puedan tener un estilo de vida más funcional, que puedan salir más a la cara, porque son personas que a veces hasta se terminan recluyendo en sus hogares, no salen, se tapan, o sea, en casos extremos, ¿no? Se logran mejorías en esto, en que puedan tener una calidad de vida mejor, más saludable. Correcto. Milagros, muchas gracias. Interesante. La verdad que por ahí hay algunas patologías que uno desconoce. Claro. Y que esto que por ahí estamos escuchando puede servirle y puede ayudar a mucha gente. Ahora vamos a ir con las direcciones de Ipsico para que cualquiera que quiera hacer una consulta lo pueda hacer. Milagros, gracias por venir. Muy vale, muchas gracias. La licenciada Milagros Fernández, trastorno dismórfico corporal, algo que en lo personal he aprendido hoy. Sí, sí, la verdad que sí. Al menos darle nombre a esta patología. Exactamente, tenerlo muy presente. Hay dos sedes de Ipsico, Instituto de Neurociencias, con un montón de profesionales para atenderlo por esta u otras patologías. Preste atención. Presentó este espacio. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez 791, teléfono 443-8465.